La gente sabe quién yo soy, sabe que yo no soy, gente de problemas. ¿De dónde tú eres? Soy de Cienfuegos, de la calle Cien. ¿Cuál es el nombre tuyo? De Nicolón Rivas. ¿Y por qué te están involucrando en esto? ¿Esto crees que está pasando? Estaban cogiendo unos solares ahí atrás de Don Jaime. Y ahí había muy varia gente que, tú sabes, que cogimos unos solares, no hay más, porque estaban cogiendo. Entonces yo trancaba solares, yo los compraba y yo solo trancaba. Entonces ahí sucedió un caso con el capitán y tú ahí que estaba, tú ahí que, ¿cómo te digo? Cogió solares, o sea, lo estaban acusando.